Música Ellos vienen de la gran familia, vienen de la casa de la gran familia y vienen aquí al recreativo a hacerse lo que es el higiene bucal, vienen al médico a ponerse las vacunas, a convivir un rato. Tenemos toda la gente profesional y todos los elementos al alcance para poder hacerle frente a cualquier hallazgo. Creo que la salud vale la pena cuidarla y pues qué mejor que este tipo de eventos que aparte que son gratuitos, pues abarcan todos los cuidados básicos de la salud. Música Buscamos hacer que tenga un efecto en la población. Creo que es una contribución muy noble la que hace la empresa en favor de la salud y más de los chiquitines. Es un compromiso de ambas partes y en este caso Ternio y Nova muy agradecidos con la comunidad. Aparte de ser un evento que sirve para promocionar la salud, prevenir, convivir, llámale como tú quieras, me parece que es un esfuerzo más que lo hable de Ternio, de extender a la comunidad un beneficio social. La feria no solamente es parte médica sino también que gocen las instalaciones, es donde resumimos a todo Nova en su esplendor. Música Y lo que está haciendo Ternium aquí todos los días es generar una cultura del autocuidado fundamental para prevenir temas como las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, la diabetes, todo eso se puede prevenir. Música